Una de las líneas de investigación de la Fiscalía se centra ahora en una moto que al parecer acompaña al recorrido del carro bomba por las calles de Bogotá. Aparecen todas las imágenes al lado de la camioneta gris. La moto es conducida por un hombre que lleva como parrillera a una mujer. Esta es la motocicleta que se observa en varios tramos del recorrido de la Nissan Patrol, coincidiendo en varias oportunidades en el camino que hizo el carro bomba en los barrios del sur de Bogotá. En las imágenes se observa una moto tipo urbana de aproximadamente 200 centímetros cúbicos de color negra, en la que se movilizan un hombre de chaqueta negra y al parecer una mujer de chaqueta fucsia. Las autoridades investigan si los conductores están involucrados con los hechos ocurridos el pasado jueves en la Escuela General Santander. La primera vez que se observa la moto es en el recorrido del barrio San Carlos, en la carrera 53 con calle 18 sur de Bogotá. En el video entregado por las autoridades se ve la Nissan Patrol y detrás la motocicleta. Después de pasar por el barrio El Carmen y el parque El Tunal, se vuelve a observar detrás del vehículo en el barrio El Fátima, en la carrera 28 con 49 B sur. Calles más adelante, en la diagonal 52A con carrera 32, la moto sigue detrás del vehículo. Otros videos que no fueron entregados por las autoridades y que obtuvo noticias RCN, se observa una vez más la motocicleta en la diagonal 49A sur con 49. Delante la Nissan plateada y dos motocicletas más. Diez metros después, las imágenes de esta otra cámara sitúan el carro a las 9 y 36 de la mañana. Se detiene en un semáforo. En ese momento está rodeado de cuatro motocicletas. Una de ellas es la que se ve desde el inicio del recorrido. En otro ángulo y al cambiar el semáforo se observa todos los vehículos. La motocicleta continúa detrás. Este hueco no hace que la Nissan disminuya la velocidad. Transita por esta calle y la motocicleta no se adelanta. Las cámaras la vuelven a captar.